Y desde Canací hasta Villamadero Campeche Le va a profesor Rubén Alenero La pumbia de las comadres con mucho gusto voy a cantar El bonito cotorreo de chismorreo en la novedad Mi compadre Valero en un ropero se refugió Porque mi comadre Lala por poco lo hacha en plena acción Porque mi comadre Lala por poco lo hacha en plena acción Ay, ay, ay Llegó la cucha de las comadres por eso anda la cosa que arde Ay, ay, ay Nomás se juntan en la cocina y hasta se olvidan de la comida Puras mentiras que se van a la cocina Tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de tus colinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Puras mentiras que se van a la cocina Tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de tus colinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión La cumbia de las comadres, con mucho gusto voy a cantar Del bonito cotorreo, de chismorreo y la novedad Que mi compadre valero, en un ropero se refugió Porque mi comadre Lala, por poco lo halla en relación Porque mi comadre Lala, por poco lo halla en relación Ay, 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 llegó la cumbia de las comadres, por eso anda la cosa que arde Ay, 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 nomás se juntan en la cocina y hasta se olvidan de la comida Niño Puras mentiras que se van a la cabina, tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión Puras mentiras que se van a la cabina, tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión Agradecimientos totales a cada uno de ustedes por estar aquí y al frente del paleto Muchas gracias, es un honor, es un honor también No siempre tenemos las oportunidades de cruzarnos Sobre todo, alternando mi querido Saúl